¿Saben qué? Acá a una cuadra más o menos hay policías que están haciendo batida Entonces a propósito nos hemos puesto el casco con la GoPro para ver cómo reaccionan Porque me han dicho que cuando uno tiene la GoPro ellos ya no te paran, ojalá que nos paren Nosotros tenemos todos los documentos en regla así que tenemos toda la confianza del mundo Vamos a avanzar Después me das ¿Te vas a poner una de atrás? Vamos No A ese patita creo lo van a parar, ¿eh? Él no sabe que hay policías allá Y los carros también se quedan porque la mayoría no tiene documentos, pues En antes, bueno, hace rato ya pasamos porque no había Hace rato ya pasamos y no nos pararon, pero no teníamos la GoPro, así que Ahí están parando los polios, ¿eh? Ojalá que nos pare Nos van a parar Ya nos pararon Acá van a avisar que tiene Señor, buenas tardes Señor, buenas tardes Señor, buenas tardes Pásame mi DNI, yo les de la licencia Mi DNI, por favor El Zobat es virtual, está vigente, tarjeta también es virtual ¿Tiene captura de pantalla o fotos? Oye, mi teléfono, pásame, por favor ¿Tiene, no? Sí, señor Ya, tiene que tenerlo aquí Ya Si lo tengo Ah, bueno, ya Gracias Guárdame, leo Guárdame, leo Se dio cuenta Se dio cuenta Se dio cuenta Qué locura, mano, qué locura Ya, vamos a dejar de grabar, ¿ya? Mucho tiempo Suficiente contenido Feo